¿Sabías que Venezuela, a pesar de tener vastas reservas de petróleo, enfrenta una situación de pobreza generalizada? La paradoja de un país rico en recursos naturales pero con una población empobrecida es un tema que ha generado debate y análisis. La principal razón detrás de esta situación se encuentra en la dependencia excesiva de Venezuela del petróleo como su principal fuente de ingresos. A lo largo de las décadas, el país ha estado altamente centrado en la explotación y exportación de petróleo, descuidando otros sectores de la economía. Esta dependencia del petróleo ha llevado a una falta de diversificación económica y a la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones en los precios del petróleo en el mercado internacional. Además, la mala gestión y la corrupción han contribuido significativamente a la crisis económica en Venezuela. Los recursos derivados del petróleo no se han utilizado de manera eficiente ni se han invertido adecuadamente en infraestructura, educación o programas sociales que beneficien a la población. Gracias. 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 Gracias.